Mikel Azcona expects racina tradicional internal combustion engine to urinac caranan electric tintop on the same weekend to provide a great challenge. El piloto español está listo para pilotar dos hace pocas semanas. Azcona ha hecho historia ganando la carrera inaugural del pure ETCR en el circuito italiano de Vallelunga pilotando para el equipo Zengo Motorsport, el mismo con el que corre en el preparado para una situación única en la que ha de conducir dos versiones del mismo coche. Azcona está saboreando el reto, pero admite que requiere de un cambio de mentalidad cada vez que se suba a uno de los dos coches. Es un gran reto. En Pero afronto el fin de semana en la carrera de casa muy gasmotivado, en un circuito que conozco bien y donde estoy seguro de que seré competitivo en ambos campeonatos. Mikel Azcona, Zengo Motorsport, Cupra Leon, Competición, Fotovay, WTCR. Tengo que trabajar muy duro para conseguir hacer todo el trabajo y ofrecer lo mejor a los aficionados. Son dos mundos totalmente distintos con características muy diferentes. Los pesos, la potencia, los neumáticos son totalmente distintos. Para hacerte una idea, todo es diferente cuando estás en el mismo circuito con ambos coches. Las referencias de frenada, las velocidades en curva, la inercia, la línea de conducción, el giro del volante. Uno es tracción delantera y el otro trasera. Tienes que cambiar tu mente cuando te subes a uno y a otro. Kazcona llega a su casa habiendo corrido en el WTCR hace dos semanas en Storill, consiguiendo un punto al acabar en décimo lugar en la carrera 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!